Bueno y en Costa Rica las autoridades policiales detuvieron a un sacerdote católico denunciado por abusos sexuales que trató de salir por la frontera sur de ese país centroamericano. La curidad metropolitana costarricense aclaró su posición tras la detención de Jorge Arturo Morales Salazar. Inicialmente nosotros no conocemos de ningún tipo de denuncia contra el sacerdote Jorge Arturo Morales Salazar. Yo lo que sí les puedo decir es que hay una denuncia canónica que se interpuso contra el sacerdote en mayo del 2013 y se tramitó aquí en la curidad metropolitana. Se atendió al denunciante, a sus papás, a un hermano y a otros testigos que él aportó. El proceso en la arquidiócesis de San José se realizó a cabalidad y la documentación del caso se envió a la Santa Sede. La Santa Sede envió en primera instancia su parecer, pero el Tribunal Eclesiástico de Costa Rica pidió una nueva revisión. El sacerdote en cuestión no es cura párroco, no tiene ningún oficio parroquial. Se le limitó el ejercicio del Ministerio Sacerdotal a celebrar misa en un monasterio de monjas contemplativas en Guadalupe. Quiero decirles, como dato adicional, que los hechos que se denuncian se dieron cuando el denunciante era mayor de edad, como consta en las actas, y además se aclara que fueron el denunciante y sus papás, que también están en actas, están a disposición de ustedes, que manifestaron que por una decisión familiar no iban a interponer ningún tipo de denuncia penal. La cura metropolitana no tenía conocimiento de la salida del país de Morales Salazar, pues él no pidió ninguna autorización. Y aquí es muy importante también decirles que el arzobispo metropolitano va a aplicar un tipo de sanción en contra del sacerdote, una amonestación, por decirlo así. El sacerdote Morales Salazar fue aprendido por las autoridades costarricenses y fue trasladado desde la frontera con Panamá hasta el aeropuerto Tobías Bolaños en la capital San José, vía aérea, para ser también interrogado. El sacerdote ha sido señalado por un joven de apellido Arguedas por presuntas agresiones sexuales cuando tenía 17 años. El religioso se desempeñaba en la parroquia del Perpetuo Socorro, cercana al parque metropolitano en La Sabana, en la capital costarricense. Este caso fue dado a conocer por el periódico semanario Universidad. Morales Salazar figura en una causa por delitos sexuales en la Fiscalía de Género en Costa Rica, la cual había emitido una alerta migratoria en caso de que el implicado tratara de salir del país. El Ministerio Público aclaró que esta diligencia no es una orden de captura. El Ministerio Público aclaró que esta diligencia no es una orden de captura.